aquí vamos en este la cerca que le digo hay mucha cerca de piedra aquí vamos con Tomás Zúñiga y saludos por allá aquí es donde está el anillo, aquí es donde se hacen los jaripeos el lienzo, el charro, las norias, ahí están las norias ahí están los norios, que ya salieron en facebook mira que pura vida ese toro está bien gordo aquí vamos entrando, este es por el lado de Buenavista y el otro lado es por la colonia de San José saludos a los paisanos que son de por acá, que hay muchos paisanos que están en Estados Unidos lo que es Houston, Bryan, Bryan es el segundo que le llama Bryan ¿hay muchas razas de aquí? no hay chumentiras, no hay chumentiras unas 200 personas de este lugar ¿es la escuela técnica esa? sí secundaria prefundaria acá está la primaria acá está la primaria de este lado y ahí están las barras que les digo que están bonitas así de pura pérdida sí más que se le tumbó el agua cuando se le dio estaba fuerte para que le haya tumbado todo sí, sí estaba fuerte aquí es la plaza donde se hacen los bailes siempre es una de las quinceañeras siempre lo hacen aquí y aquí es donde se hace todo el guachiteco sí casi no hay campo no, aquí hay campo y tablas